Como parte de las políticas públicas de cercanía con la sociedad y apertura a la toma de decisiones, el presidente municipal, Leo Montañez, invita a la población a participar en la convocatoria del presupuesto participativo y presentar proyectos de obras públicas que beneficien a las familias de Aguascalientes. En rueda de prensa, Leo Montañez explicó que es el primer año en el que se implementa este ejercicio al que se le destina el 6% del presupuesto de obra pública, equivalente a aproximadamente 18 millones de pesos, los cuales, dijo, podrían incrementarse. El objetivo es que los vecinos conjunten esfuerzos y presenten proyectos que mejoren su entorno urbano y social. Es la empatía que muestra este ayuntamiento, este órgano colegiado de 17 hombres y mujeres que sabemos unirnos en lo más importante y esto que de alguna manera no extingue nuestras diferencias políticas, lo cual es natural, pero que sí hemos sabido estar en la unidad cuando se trata de este tipo de proyectos, como lo comentó la regidora Citlale, ya que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y bueno, pues sabemos que no solamente se trata de que la gente pida una obra, sino generar comunidad, que la gente se organice no sólo para sus necesidades personales, sino que se organicen para que detecten cuál es la necesidad de su colonia. Yo creo que esto es hacer comunidad y es hacer una causa social con ellos y eso es para nosotros lo más importante. Muchos de los problemas se requiere la participación ciudadana más que la participación individual y creemos que esto es una herramienta para que los vecinos toquen la puerta de su vecino y le digan, oye, ¿cómo ves? Necesito que me ayudes, vamos a firmar esta petición, necesitamos que nos hagan el colector sanitario, necesitamos que nos arreglen el parque para que tu hijo y mi hijo puedan jugar más seguros, necesitamos que nos extiendan la red de alumbrado y eso va a generar comunidad y para nosotros eso es lo más importante que hagan grupos y que entre ellos puedan estar mejor coordinados y eso seguramente se va a ver reflejado también en un mejor trabajo de la autoridad. Al respecto, el secretario del H Ayuntamiento y director general de gobierno, Jaime Beltrán Martínez, indicó que la convocatoria del presupuesto participativo estará vigente hasta el 15 de febrero y en esta dependencia ubicada en la planta alta de Palacio Municipal se recibirán de lunes a viernes de 9 a 14 y media horas los proyectos de obra que pueden ser de temas como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, alumbrado público e infraestructura básica de salud y educación. Explicó que una vez concluido el periodo de recepción de propuestas, aquellas que cumplan con los requisitos como costo del proyecto y acuerdo entre vecinos serán turnadas al Instituto Municipal de Planeación y Evaluación para un estudio de viabilidad. Ya con el aval de todo el camino, bueno, les comento, el día 16 de enero, que inició hace una semana, se dio la convocatoria para recibir en la Secretaría de Ayuntamiento todos los proyectos emanados de la ciudadanía que consideren, pueden ser susceptibles de aplicar en este tema del presupuesto participativo. Está destinado a una cantidad de alrededor de 18 millones de pesos, exclusivamente etiquetados para el tema del presupuesto participativo. Y bueno, esta convocatoria está abierta hasta el día 15 de febrero para recibir todos los proyectos por parte, insisto, de la ciudadanía, los cuales podrán ser sobre agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal, alumbrador público, infraestructura básica de salud y educativa. ¿Qué es esto del presupuesto participativo? En pocas palabras y muy sencillo, si un vecino, si un grupo de vecinos, de ciudadanos consideran que el municipio debe hacer una inversión que no rebase de estos 18 millones, puede presentar estos proyectos en esta primera etapa de la Secretaría de Ayuntamiento. Con información de Adrián Martínez y edición de Óscar Luévano, Quiero Noticias, Alan Juvenal.